¿Qué es la vida tan grande? Que ella es madre, tiene sus hijos y así como me duele mi hijo, así también deben de sentir ellos, porque son padres. Y yo les mando ese mensaje que ya dejen, que ya basta, basta tanto derramamiento de sangre de tantos jóvenes. Y yo te digo, Daniel, te lo digo y te lo digo y te lo repito, que de la justicia divina no te vas a capear. No te vas a capear de la justicia divina porque mi hijo va a tener justicia y todos esos jóvenes que han caído también. Nunca tuvo problemas con nadie. Estaba estudiando el muchacho. Sí, estudiaba los sábados en el río verde. ¿Qué año llevaba? Primer año. Primer año. Trabajaba y estudiaba, pues, el muchacho. Trabajaba y estudiaba, trabajaba de lunes a viernes y sábado, estudiaba. ¿Dónde trabajaba él? En el oriental. Tengo entendido que en una comidería. Sí. 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 ¿Cuánto tiempo tenía de trabajar él? Desde chiquito ya no llegué al mercado. No llegué al mercado. ¡Gracias!